Y la Federación de Hostelería de la provincia de Cádiz prevé una ocupación hotelera en Algeciras para el puente de diciembre por encima del 40%. Según los datos de Horeca, para el primer día festivo, miércoles 6 de diciembre, se espera una ocupación en la ciudad del 45% y el viernes día 8 de diciembre la previsión sube hasta el 50%. En cuanto a los datos provinciales, para los próximos días se espera una ocupación media del 80% con un nivel más alto el viernes día 8 superior al 81%. Un dato que se sitúa por encima de la ocupación hotelera registrada el pasado año en estas fechas. En 2016 se alcanzó el 71% en la provincia de Cádiz.